Con la aceleración de la República de Panamá partió en 1973, dentro de las causas a las que se dio este hecho, fue porque estuvo en total abandono por los partidos liberales centrales y conservadores. El rechazo del teatro de la República de Panamá por parte del gobierno, los panameños habían puesto sus esperanzas en las negociaciones, ya que la junta evolucionaria, para una construcción en la que estaba integrada por el doctor Manuel Amador Guerrero, José Agustín Arango, en el mismo año, se aprobó una junta oficial en el acta de separación panameña de Colombia, en el pueblo que se reunió en cabildo en la Plaza de la Dependencia, en la Plaza de la Catedral. El acta revelado por la Mendoza indicaba que los pueblos de la jurisdicción del Consejo de Panamá se roban de Colombia. También se han llamado a otras poblaciones por el fin de que se unieran al nuevo Estado de Panamá y así, el presidente de la República de Panamá, el doctor Manuel Amador Guerrero, quien tomó posesión el 20 de febrero de 1904 en la Plaza de la Independencia. A él se le reconoció o a él se le correspondió organizar las instituciones de la Nación. El doctor Manuel Amador Guerrero trabaja en beneficio del pueblo, su administración es considerada fructífera gracias al logro que estuvo. Se impulsó las relaciones internacionales, reguló el comercio en la zona del canal mediante Cominotaf, crea la moneda nacional y establece los símbolos nacionales, la bandera, el escudo y el himno. También impulsó la educación por medio de la convención de Números de Escuela, el Museo y el Teatro Nacional. El reconocimiento de esta labor, presidente del presidente Manuel Amador Guerrero, se creó la condecoración de la orden Manuel Amador Guerrero, esta se la otorga a Panamá, un dedicado por sus médicos, porque algunos de estos artículos afectaban la soberanía del himno y hacían confesiones, consecciones que eran provisionales en aspecto político, económico y social. El artículo de ese tratado establecía que los Estados Unidos garantizaban y mantendrían la independencia de la República de Panamá y en el artículo 137 de la Constitución de 1904 expresaba más o menos lo mismo. Esto fue la causa de enfrentamiento entre panameños y estadounidenses que se prologan por un largo periodo de tiempo. La negociación de los militares en la vida política o la negociación de los tratados de Torrijos Carter se dice que genera el movimiento lucha generacional con el fin de lograr la soberanía en el ismo tras varias negociaciones con los Estados Unidos se firman los tratados de Torrijos Carter el 7 de septiembre de 1977. Panamá recibe espontáneamente o paulatinamente las tierras y las arrocas que se encontraban bajo el gobierno de los Estados Unidos el 31 de diciembre de 1991 a cargo de la primera mujer como presidente, Mireia Moscoso, en 1999. Recibieron el canal, muchas gracias por el canal. Y se inicia una política solo conocida como salud igual para todos, la construcción de escuelas y mejoras acantonadas en Panamá y sin embargo en territorio y en esta invasión se le llamó causa justa. Muchas fueron las razones o causas de la invasión entre las que podemos mencionar la captura de Noruega por parte de Estados Unidos y de América, el hostigamiento de las zonas de batallones de la línea y los codepadios a las tropas acantonadas en la zona de Alcaná. La declaración de guerra de Estados Unidos ha establecido la democracia de Panamá como sucede en el escenario político, la primera mujer electa como presidente de la república. Ahora más importante, encontramos la remodelación del hospital Santo Tomás y el materno infatricídico y establecimiento de reformas tributarias y el traspaso del canal por parte de los Estados Unidos y de América, la celebración de 100 años de vida republicana, obras sociales, y son los que nos presentan que en este siglo es el licenciado Marcinto Rijos y en bajo su administración todas las aposentadoras de los operandos para que la población decidiera la aposentación del canal. El 31 de diciembre de 1999 a las 12.01 fue en bajo la administración de la primera mujer presidenta, Doña Mireya Moscoso. Panamá recibe la obra más importante para el pueblo panameño, el canal de Panamá. Los panameños, a su mismo como ser responsable la administración de la vida interocéneca a través de los años, hemos demostrado que somos un pueblo con mucha capacidad y organización y es el recurso natural que es el mayor divisa que da el gobierno de Panamá. El 31 de diciembre marcó para Panamá el fin de la lucha generacional desde el 1903. Fueron 96 años de lucha, de paz y de escopio. Fueron 98 años de educación, los archivos independientes con 500 metros, el mismo grupo que siempre hizo una abogadía, San Matamá www.yuries- лучше el desarrollo del resto. Gracias.